La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en diciembre en el 9,2%, lo que implica una bajada de nueve décimas frente al 10,1% de noviembre, mientras que en la Unión Europea los precios moderaron su escalada al 10,4% desde el 11,1% según la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, que señala a España como el país de los 27, donde los precios subieron con menor intensidad, con un 5,5%. De este modo, la tasa de inflación de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea registró su segundo alivio consecutivo después de haber escalado a máximos históricos en octubre, cuando alcanzó el 10,6% en la eurozona y el 11,5% en la Unión Europea. En diciembre, el alza de los precios de la energía en la eurozona se moderó al 25,5% desde el 34,9% de noviembre, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos fue del 12% frente al 13,8% del mes anterior. Asimismo, los servicios subieron un 4,4% interanual, dos décimas más que en noviembre, y los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 6,4%, tres décimas más que en el mes anterior. Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en diciembre en el 7,2%, dos décimas por encima del alza en noviembre, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente subió dos décimas, escalando a un nuevo máximo histórico del 5,2%. Gracias. 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 Gracias.